Bueno, pues tenemos el juego de sala quemada. ¡Qué pasada! Están pagados, ¿no? ¡Burner Rube! Es de broma, es de broma. Tiene buena pinta, ¿no? ¡No veas! Ah, vale, yo pensaba que era una exclamación así como de... ¡Que está bien pastado! Pues sí, vamos a ver. Objetivos de... Los objetivos motores que los queremos buscar, pero que no los encontramos. Bueno, están arriba. No, pero hay un hombre ahí colocado y... Pero solo el primero. Son objetivos motores que están en nombre de trocados. Solo... O sea, que los primeros... O sea, lo de alcanzar el saco central de las bolas antes que tus rivales, ¿ese es el objetivo motor? No, párate. Hay un problema. ¿Qué va, qué va? No, hay un problema. Es fallo mío. Tengo en la misma... Son míos y tengo en la misma... Como el de los juegos de motor tradicionales. Y en vez de copiar la de... Los de... Los de motor del nuevo, he copiado los de consecución del viejo. Porque están unos seguidos del otro. Es que lo tengo debajo. O sea, que no podemos saber cuáles son los objetivos motores. Venga, vuelta. Venga, vuelta. ¿Cuál es eso? Suéltalo. 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 Eso está mejor. Alcanzar la máxima velocidad en las transiciones que tiene el juego. Lanzar con la máxima potencia para poder obtener nuestros dos objetivos. Como que son dos, marcar goles y encestar canastas. Y correr a la máxima velocidad para taponer balones. ¡Qué bien! Entre otros. Bueno, ahí ha hecho una mezcla. Entre objetivos de consecución y objetivos motores que, bueno... Mejor que estuviera escrito. Para otro ver, ¿eh, Antonio? Van en infinitivo al menos. Bueno, vamos a ver. En los de consecución. Entonces, los de consecución sí están aceptados o no. Sí, sí, sí. Eso sí. Que son los de medio. Que están hechos. De todas formas, en tu póster individual pones una cosa diferente a lo que has dicho. Pero no... Te perdonamos, ¿eh? En mi póster individual está... No, no, pero no está a lo que has dicho. Son otras cosas. Ya, ya lo sé. Vale. Consecución. Conseguir encensar en la canasta. Evitar que nos roguen los balones y que nos impacte la pelota quemada. Bloquear los lanzamientos del equipo contrario para evitar que... Conseguir, meta, conseguir más tu puntuación que el equipo contrario. Ser el equipo con más puntos al concluir el tiempo. Vale. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Anotando gol. Eso es lo que tenéis que poner en consecución. Conseguir tal cosa para conseguir el punto. Por ejemplo, sería conseguir encensar en la canasta para conseguir el punto. Claro. Lo demás, ahí ponéis algunas reglas del juego. Fase 1, posesión del balón tal y cual, aspectos claves, contenido motor. En las fases del juego, ¿no? Algunas clasificaciones y calificaciones. Está lo de edad, para mayores de 12 años. No sabemos por qué con menos edad no pueden jugar. Pero bueno. El principal elevado con tantos claves. La posición inicial no estaría mal si habéis puesto colores, que está bien, porque dos, por ejemplo, hubiesen sido cuadraditos. No pasa nada. Lo pensamos en los siguientes, porque hay fases del juego en los que hay unos decidentes, pero no queremos ya... Pero lo mejor es que la cuestión es como para marcar diferentes equipos, ¿vale? Y luego... ¿Cómo se está? Lo... ¿Qué bonito? A Paula le han pagado. Uy, está en pagado. Porque antes, en la exclamación de antes... Está bien, ¿eh? Eh, visual, está muy bueno. Sí, sí. A mí me ha quedado en el pago. De verdad. Tú estáis ahí en medio y no, a vosotros no habéis recibido, os estáis esperando después. A que os ha pagado, pero ya es después. Vale. No, no, está bien. Los gráficos está bien. Los gráficos está bien. Sí, sí. Está bien. De todas formas, lo que digo, lo de los cuadraditos y eso, no está mal para los visuales. El bici todavía no ha notificado. El bici todavía no ha notificado. Sí, hablando del bici... Tú date cuenta. Eh, silencio. Porque si lo hubieseis impreso en blanco y negro, pues es más fácil distinguirlos. Y a estos que lo habéis puesto en chicos, lo de fase sí que podéis haberlo puesto chiquísimo. Y lo otro, dejadlo en grande. El problema fue, lo pensamos, como los nuestros ahí para cuadrarlos, que estaban chicos. Yo, por ejemplo, lo hice grande y yo le hice un poco. Cada uno para cuadrarlo, lo hice de una manera, entonces no sabíamos. Y ahora, para el grande, crean unos nueve. Pues podíais haberlos modificado, claro. Y no dejáis esa fase ahí, porque el gráfico así de chico, igual de grande que lo de fase... Ya. Bueno, pues venga, vamos a empezar a ver lo que es lo que es la sala quemada. Venga, vamos a empezar. Venga, vamos. Cuéntame con vos. Buenas, somos el grupo de Sergio, Javi y Antonio. Y hoy os presentamos el juego Sala Quemada. Os hago una breve introducción. El juego consta de una parte principal en la que se jugará un partido de gol con balón-mano con una pelota de balón-mano como la que tiene mi compañero en la mano que tiene una regla muy simple que es con la hora de deseducir regla de balón-mano normal podemos botar tres botes y pasar el balón y la única diferencia es que a la hora de disparar tenemos que o bien nos pasan el balón y golpeamos o bien nosotros mismos cuando lleguemos a la frontera o dentro del área nos pongamos el balón y damos un partido. No se puede lanzar, no podemos llegar y pegarle a la portería. A la misma vez se jugará un partido paralelo con una pelota de balón-mano con la pequeña incógnita en la que cuando un equipo ataque en el gol con balón-mano será el equipo defensor de ese partido el que tenga la posibilidad de anotar el balón-mano. El juego se dividirá en tres frases que va a explicar mi compañero Javi. Vale, pues la primera fase del juego serían dos equipos aquí contra dos equipos allí con las mismas normas que acabo de explicar mi compañero. La segunda fase ya se separaría. Sería un equipo aquí, otro aquí y otras bodas incrustadas jugando con la de balón-cesto pero solamente se puede pasar sin que el balón bote. La tercera fase sería la misma dinámica pero con el pase sin que bote y para desplazarte tienes que botar el balón. No puedes desplazarte con el balón en la mano. Como bien podéis observar hay cuatro equipos diferenciados. Los rojos, los verdes, los azules y los sin petos. Primero, en la primera fase en la que todo el mundo juega conjunto jugarán los rojos y los sin petos contra los azules y los verdes. Será un partido uno contra uno con la regla que acabamos de explicar. El que ataque de scoreboard defiende con la pelota de balón-cesto. Es simple y sencillo. Muy fácil. Los azules y los verdes van a empezar en esta portería. Por lo tanto, van a atacar en aquella. Los rojos y los amarillos van a tener en posesión la pelota de balón-cesto y van a intentar atacar en su panaza contraria. Es muy importante que tengamos claro que la posesión de la bola de balón-cesto la determina el partido de scoreboard. Ejemplo rápido. Si el equipo rojo anota de balón-cesto pero el equipo azul y verde continúa con la posesión de scoreboard, el equipo rojo puede coger el rebote y seguir atacando en la bola de balón-cesto. Tanto los goles de la portería como las canatas, sea de donde sea, todo suma un punto al marcador general. Tanto en la primera fase que jugamos dos contra dos, como en la segunda y la tercera que jugamos uno contra uno, los marcadores van a ser generales. Es decir, para el marcador, rojo y azul y verde van a ser todo el partido compañero. Y rojo y cimpeto van a ser todo el partido compañero. Muy bien. Y durante el juego, tenés alguna duda, podré disfrutar el palo. Vamos a empezar con la primera palabra. ¡Qué bien, Antonio! ¡Qué bien, Antonio! Bien, bien. ¿Estás animado o no? Porque los malabares estuvieron muy bien. Los malabares me faltan una todavía. Bueno, pero vamos bien. ¡Chau! 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 el equipo poseedor de la posición mejor que el de la derecha va a tener en su posición el de la derecha con ella deberá tocar y dejar que la coja a un miembro del equipo de control en el momento que el miembro del equipo de control tenga esta bola que lo dio cambio el equipo una vez que pierda la posición ese mismo equipo de este empezar a quemar el mundo del equipo contrario para atraerse lo que va a hacer el cuadro acá lo van a tener en el libro o no? lo van a tener en el libro o no? lo van a tener en el libro o no? lo van a tener en el libro? lo van a tener en el libro? en el libro o no? en la mañana en el libro van a estar grabando la posición que era ¿no? lo van a tener en el libro? ya todo grabado para todos los brazos intentan vanos a los unos a los otros y que la gente coge y que la gente coge 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 una vez que el niño la gente coge vosotros mismos volverais a la gente coge y intentáis grabar una de las otras la gente coge ¿y eso me da la roja? no es que se tiene que dar aquí y a la gente que hago eso ha inventado la roja por ejemplo lo voy a hacer se tiene que ir a los dos esta la gente coge 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué mal momento que me haya... ¡Qué mal momento que me haya pillado el balonazo mientras estaba poniendo la nota! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Canada! Equipo robo en la campanata y en el poder Equipo azul en la portería Equipo verde de Zacaranzas ¡Ale, luchamos! Luchamos, verde o el balón El balón puede jugar únicamente con pelota de baloncesto El balón no puede ni votarse cuando lo estáis conduciendo ni votarse cuando hay un pase Si votas, posesión para los robos Si peto y azules, partidos de cor, con la misma regla que el balón vota tanto en construcción como en pase O que tiene por el equipo rival Solo puede votar si hay un remate antes de que entre la portería ¿Lo tenemos o no? Sí, sí, sí ¡Aprender! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.